Por favor pongan las manos en el corazón Cuando David le falló al Señor Él no se dio cuenta ahí mismo que le había fallado Hasta que Dios tuvo que enviar un profeta Al profeta Natán para que lo confrontara El profeta lo confronta Y ahí fue cuando David se humilló Se doblegó ante el Señor Hizo una oración Que esa oración que hizo él Vino a ser como La unción de Dios Para todo aquel que le falló al Señor Ya sea en el área sexual o en otras áreas Y ver como uno le expresa al Señor Ese arrepentimiento Y David hizo esta oración con todo el corazón Y aunque era un hombre conforme al corazón de Dios Falló Pero también Tuvo el valor De arrepentirse Hoy ustedes tuvieron también El valor de arrepentirse Por eso pasaron acá adelante Para que el mismo Señor Sea el que extienda su misericordia Pero Me gustaría que hoy Repitiéramos No todo Lo que Confesó David ahí Que está en el Salmo 51 Sino Los primeros siete versos Pero que lo hagan de todo corazón Ahí Un arrepentimiento genuino Y van a ver como el Señor Rompe esas cadenas Y ustedes van a sentir Que son libres Porque yo lo que veo Es que muchos Fueron afectados Directa o indirectamente Pero que quedó como una marca En los corazones de ellos Usted por favor Si tiene la Biblia ahí O sigue la oración conmigo Lo pueden hacer Salmo 51 Pero en este momento es Hablándole al Señor Porque David le estaba hablando Al Señor O sea es como si no Hubiesen más personas Sino el Señor y yo Entonces van A repetir conmigo Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y hecho lo malo Delante de tus ojos Para que sea reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio He aquí En maldad he sido formado Y en pecado Me concibió mi madre He aquí Tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Recuerde o repasa El verso 7 Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Otra vez Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Ahora Es tremendo Porque El hisopo Es Una planta Que se da mucho En el Medio Oriente Y fue La que el Señor Donde Vio a todos Los judíos Que vivían En Egipto El padre De familia Tenía que Tomar ramas De hisopo Esas ramas Con esas ramas Él sacrificaba Primero Un cordero La sangre Del cordero Quedaba Depositada En un recipiente Conocido Como lebrillo Y El padre De familia Tomaba las ramas De hisopo Y mojaba Esas ramas En la sangre Y la aplicaba En los dos postes Y el dintel De las puertas De la casa ¿Qué significa eso? El arrepentimiento Es Tomar el hisopo Que significa Cuando confesamos Lo que la sangre De Jesús Ha hecho Por nosotros Entonces Ese es el hisopo Confesar Lo que la sangre De Jesús Ha hecho Por nosotros Entonces Ahí Aplicamos Ese hisopo En la sangre De Jesús Y lo aplicamos A nuestras vidas Cuando confesamos Todo lo que La sangre De Jesús Ha hecho Al hacer esta confesión La maldición Se va cancelando Y va saliendo De cada vida ¿Alcanzan a entender? La confesión Hay cinco confesiones La primera Tiene que ver Con la redención La segunda Con el perdón De pecados La tercera Con esa restauración Que da el Señor La cuarta Con la manera Que eso llega A la cruz Y la quinta Con la liberación Completa Entonces La primera confesión Con la mano En el corazón Sintiendo Que la sangre De Jesús Está ahí La vamos a unir A esta confesión Por la sangre De Jesús Soy redimido Del poder Del enemigo Satanás Nada tiene en mí Porque ahora Vito Al abrigo Del Altísimo Hay una pausa Al abrigo Del Altísimo Esta confesión Esta confesión Esta confesión La unimos Diré Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que vuele de día Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día destruya Caerán a tu lado Mil Diez mil A tu diestra Mas a ti No llegarán Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque ni ha puesto Su amor Yo también Le libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Pero hay un verso Que es un verso Bien clave Es el verso 13 Que dice Sobre el león Y el áspid pisarás Hoy harás Al cachorro del león Y al dragón Note lo que dice Sobre el león Y el áspid pisarás Hoy harás Al cachorro del león Y al dragón Si ustedes leen Por un momentico En el libro De apocalipsis En el capítulo 12 En el verso 9 Dice Y fue lanzado Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo Y Satanás Dice Fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Diablo Y Satanás Ahí De que nos está hablando De los cuatro Espíritus Que predomina En Satanás Entonces Cuando David Hace esta oración Estaba Renunciando A esos cuatro Poderes demoníacos Entonces Cuando alguien Peca Es Porque Satanás Los llevó A que cometieran Esa clase De pecados Pero cuando Jesús vino Escuche esto Y derramó Su sangre La sangre De Jesús No Fue Como la sangre De Adán La sangre De Adán Se contaminó La sangre De Jesús Nunca se contaminó Es la única Sangre Pura Y Es la única Sangre Que lo va a liberar Del vicio Los que decían No puedo dejar El vicio Es porque No han aplicado La sangre De Jesús Sobre sus vidas Porque esa sangre Destruyó Todo vicio Toda atadura Toda maldición Y cuando uno Aplica la sangre Tiene que haber Una liberación Y David Apeló a la sangre De Jesús Por eso dijo Purifícame Con hisopo Con la plenitud De tu sangre Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Entonces lo que ustedes No pudieron Dejar Por su propia cuenta La sangre de Jesús Les va a ayudar Para que sean libres De todo esto Pua la mano en la frente Y diga Señor Jesús Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Y declaro Que el dragón Que la serpiente antigua Que el diablo Y que Satanás Son atados Con la sangre de Jesús Con el poder Del Espíritu Santo Y son llevados A ese lugar De oscuridad En el nombre De Jesús Y por el poder Del Espíritu Santo Ahora Soberano Señor Ayúdame A perseverar En la fe Ayúdame A mantenerme En tu palabra Hoy decreto Que la sangre Que brotó De la frente De Jesús En el Gexemaní Que la sangre Que brotó De la espalda De la cabeza Del rostro De las manos De los pies Y del costado Derecho De Jesús Cuando le clavaron La lanza Esa sangre Me limpia Ahora De todo pecado De toda maldad De toda iniquidad Todo eso Sale De mi vida A partir de ahora El Espíritu De Dios Vive En mi corazón Él me guía Él me dirige Y Él me protege A la gloria De su nombre Amén Y Amén Dale un aplauso A Jesús Entonces note Que por Que esta confesión Que es una De las más importantes Que dice Por la sangre De Jesús Que soy redimido Del poder Del enemigo Satanás Nada tiene en mí Porque ahora habito Al abrigo Del altísimo La segunda confesión Por la sangre De Jesús Todos mis pecados Han sido Perdonados No hay cuenta Pendiente Por pagar Porque todo Fue cancelado En la cruz Del calvario Y esa oración La vamos a unir Al salmo Treinta y dos Ahí tomen nota No la vamos a hacer Ahora Pero la unen A ese salmo La tercera confesión Por cuanto Ando en la luz Y en la comunión La sangre de Jesús Me limpia Ahora Y continuamente De todo pecado Entienda Esta confesión La sangre de Jesús Me limpia Ahora Y como uno Está caminando Día a día Dice Y continuamente Porque a veces Vienen pensamientos Incorrectos Emociones Incorrectas Pero cuando uno Camina con el Señor La sangre de Jesús Me limpia Ahora Y continuamente No importa Lo que haya pasado En ese trayecto De caminar Me limpia Ahora y continuamente De todo pecado Y esto Lo unen A otro salmo Al salmo 23 Yo creo que Todos lo conocen Entonces Lo repiten Porque ese salmo Es poderosísimo La cuarta confesión También Tiene que ver Con la sangre Y dice Por la sangre De Jesús Soy Justificado Y Dios Me ve Como si yo Nunca Le hubiese Fallado Y lo une A otro salmo Al salmo 24 Este salmo 24 Tal vez Algunos No los conocen Pero es un salmo Muy poderoso Super poderoso Y Vamos A leer Este salmo Porque quiero Que Lo tengan presente Que les va a ayudar Mucho Dice Es corto El salmo Dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Porque él Afundó Sobre los mares La afirmó Sobre los ríos Y luego hace una pregunta ¿Quién subirá Al monte de Jehová? ¿Quién estará En su lugar santo? Y añade El limpio De manos Y puro De corazón El que no ha elevado Su alma A cosas vanas Ni jurado Con engaño Él recibirá Bendición De Jehová Y justicia Del Dios De salvación Préstele 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 Atención A esta última frase Dice Dice Y justicia Del Dios De salvación Estamos decretando Que por la sangre De Jesús Somos que Justificados Entonces cuando uno Está leyendo Este salmo Aquí aparece Recibirá La bendición De Jehová Y justicia Él no justifica Y justicia Del Dios De salvación Ahí estamos afirmando Que somos justificados Por la sangre De Jesús Y añade Tal es la generación De los que le buscan De los que buscan Tu rostro O Dios De Jacob Y luego Los versos Que siguen Son Repoderosísimos Porque es Diciéndonos Dios Los está acompañando A ustedes Y vean lo que dice Alzado Puertas Vuestras cabezas ¿Cuál puerta Sería? La puerta De su casa La puerta De su vida La puerta De su familia Tienen todo Cerrado ¿Por qué? Porque no quieren Que vean sus pecados Pero dice Alzado Puertas Vuestras cabezas Ya no tiene nada Que esconderle a Dios Alzado Vosotras Puertas eternas Y entrará El Rey De gloria Y hace la pregunta ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová El fuerte Y valiente El poderoso En batalla Y luego vuelve Y repite Alzado puertas Vuestras cabezas Y alzados Vosotras puertas eternas Y entrará El Rey de gloria Y pregunta de nuevo ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová De los ejércitos Él es el Rey De la gloria Note que dice Jehová De los ejércitos No del ejército Porque son millones 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 De ángeles Que trabajan Para Él ¿Qué hará el Señor? Jehová De los ejércitos Ese Dios Ese Dios de los ejércitos Tiene millones De ángeles A favor nuestro Por eso cuando Le alabamos Sabemos que Los ángeles Nos guardan Nos protegen Y nos ayudan ¿Por qué? Porque ahora Nuestro corazón Está conectado Con el Señor Y viene la última Confesión La quinta Por la sangre De Jesús Soy santificado Separado Para Dios Ahora vamos a unir También esta confesión A otro salmo Al salmo 112 Ahí Aunque habla De los hombres También Se incluye La mujer ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre Lo llamó Varón Y Eva Tenía ese nombre Luego Adán Fue el que le dio El privilegio De que se llamara Eva Y El Señor Le dio una advertencia Le dijo Adán Evita Y no evitó Y por eso Cayó el pecado No evitó La tentación Y ¿Qué dice este salmo? Bienaventurado El hombre Que teme A Jehová Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Ahora Apliquemos también La mujer Bienaventurada La mujer Que teme A Jehová Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Y empieza a hablar De la descendencia Vean La bendición De la familia Depende De la actitud Del hombre Y de la mujer Su descendencia Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será bendita Bienes Bienes y riquezas Hay en su casa Y su justicia Permanece Para siempre Y añade Resplandeció En las tinieblas Luz A los rectos Es clemente Misericordioso Y justo Y en el verso Su corazón Está firme Confiado En Jehová Asegurado Está su corazón No temerá Hasta que vea En sus enemigos Su deseo No es que uno Le esté deseando El mal A los enemigos Pero cuando ve Que el Señor Le pasa la cuenta De cobros Uno dice Ay gracias Señor Peleaste por mí Nos diste la victoria Señor Y dice Reparte Da a los pobres Su justicia Permanece Para siempre Como es que dice Reparte Da quienes A los pobres Esto que nos dice Sean generosos Siempre Reparte Da a los pobres Y esto Lo une a la justicia Su justicia Permanece Para siempre Lo une al poder Su poder Será exaltado En gloria Lo verá el impío Y se irritará Ese impío Que lo está observando Esos Evangélicos Me tienen hasta acá Ojalá les pase algo Y dice Lo verá el impío Y se irritará Crujirá los dientes Y se consumirá Y el deseo De los impíos Perecerá Pero el de los creyentes Que florecerá Fuerte ese aplauso A Jesús Entonces Entiendan Las cinco confesiones De lo que la sangre De Jesús Hace por nosotros Ahí está la plenitud De la sangre de Jesús Es totalmente diferente A los siete derramamientos De la sangre de Jesús Pero si ustedes Aprenden A orar A diario Con estas cinco confesiones Van a notar Que la atmósfera En sus hogares Va a cambiar Levanta los brazos Al cielo Padre Gracias Por este momento En que hemos Entendido El poder Que hay En la sangre De nuestro Redentor Hoy te pedimos Soberano Señor Que toda maldición Que vino Por causa De nuestro pasado Por causa De nuestro pecado Hoy Señor Pedimos Que la sangre De Jesús Absorba Toda Esa maldición La arranque De raíz De nuestras vidas Que todo Se ha llevado A la cruz Que todo Todo quede destruido En la cruz Del Calvario Hoy pedimos Que la unción Tuya La gracia Tuya El favor Tuyo Este con nosotros Y úsanos Como instrumentos En tus manos Para poder Llevar Tu palabra Para poder Llevar Esperanza Para poder Llevar Redención Ante muchas Personas Pero necesitamos El respaldo Tuyo Mira Que te lo estamos Pidiendo En el nombre Del Señor Jesús Gracias Porque hoy Se están rompiendo Cadenas Gracias Gracias Porque se están Rompiendo Hasta duras Gracias Porque las Maldiciones Del pasado Están siendo Arrancadas De mi vida Gracias Señor Porque somos Libres 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 Para la gloria Tuya Gracias Señor Un fuerte Aplauso A Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!